¡Bienvenidos mis artistas y creativos! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que creo que os puede gustar, que es cómo hacer la pintura para esta sesión de aquí. A ver, este vídeo iba a pertenecer a materiales parte 2, que ya sabéis que la parte 1 está aquí subida, os voy a dejar el vídeo, pero es que ese vídeo se me hizo bastante largo, 30 minutos para ser exactos y la retención no ha sido muy buena, ni el alcance, así que os voy a traer como materiales, poquito a poquito, como es este vídeo, que espero que os guste y tener en cuenta, para hacer esta pintura sólo vais a necesitar 3 cosas y vais a quedar alucinados de lo fácil que es, asequible y además que no daña la piel. Es que no os vais a esperar como lo he hecho. Para empezar con este mejunje necesitaremos harina maicena o fecló de maíz, realmente comprar la menos cantidad que hay en la tienda porque 400 gramos esto es una burrada y vais a necesitar súper poco. Lo guay es que esto está para hacer por zona fría, os voy a dejar el vídeo por aquí, pero bueno, que no os vayáis. Siguiente material, agua o leche, indiferente. Y el último material de todos, pintura guas, de los críos, las que usan ellos y que pueden pringarse todo el cuerpo y que no les produce ninguna reacción y además es de las pinturas más baratas de mercado. Y el procedimiento para realizar esta rica pintura que tanto me encanta, bueno, llamémosle mejor, pringue, no, mejor, mejunje, tartac, versión Telva. Vamos a necesitar tres utensilios de cocina, ¿vale? Yo creo que los tenéis por casa. Una cacerola normal y corriente, ya tenía la pintura, pero ese paso a omitir. Necesitáis un vaso de medidor, yo he cogido más grande que tenía por casa porque cuanto más grande, pues más cantidad de pintura lo hacéis. Y por cada vasito de éste, una cuchara sopera de maicena, pero que haga montañita. Os voy a dejar todo aquí para que podáis ir viéndolo a la par mientras yo lo explico. Yo supongo que habréis hecho la típica papilla de maicena alguna vez en vuestra vida, pero si no, yo os cuento. Primero tenéis que llenar de agua el vaso y la medida del vaso es una cuchara de harina maicena, así que pues cogéis uno, lo llenáis de agua otra vez, pero el segundo ya no echéis toda la cantidad, sino que os quede la mitad del vasito para que ahí podáis coger la harina maicena, que en este caso serían dos cucharas con montañita, ¿vale? Y entonces lo echáis ahí, lo mezcláis muy, 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 muy bien hasta que eso quede completamente disuelto. Y una vez que el agua esté hirviendo, vertéis lo que quedaba ahí de mitad del agua con harina maicena. Y entonces dejáis que eso espese un poquito, que va a tardar nada, menos de un minuto. Y luego le echáis la pinturita de guas. A ver, el color que queráis. Yo he usado el color rosa porque realmente todos los colores es el que menos me gusta y para demostración estaba más que bien usar este color, ¿verdad? Porque después no lo voy a estar usando para nada más. Se incluso funciona con pintura acrílica, pero este tipo de pinturas, que es la témpera líquida, es la de los niños, también llamada guas, no va a afectar a la piel. Bueno, en principio no tiene por qué afectar. Yo lo he probado ya muchas veces y antes también he hecho pruebas con pintura acrílica desde hace años. Os voy a dejar por aquí un par de fotos que usé pintura acrílica y nunca me ha pasado nada. Bueno, de cualquier forma, podéis dejar la pintura ahí enfriándose sola o podéis moverla hasta el fin de los tiempos para ver si eso se enfría y no os queda con grumos. Pero yo no tengo paciencia para eso y menos ahora que en verano, que es que tarda la pintura en enfriarse una barbaridad. Así que lo que me tocó hacer fue después con la mini piner o el abatidor de mano y quitarle los grumos así a cada pintura. Después de que tengamos la pintura enfriada ya podemos disfrutar con la sesión de verter la pintura sobre la modelo, hacer las fotos, poner los focos de tal forma que genere el brillo ahí en la pintura. Bueno, solo os digo que si echáis la pintura a vosotros vais a disfrutar un montonazo. Pero si os la echan a vosotros, no disfrutáis tanto. Empezáis a ver cómo es de agobiante la cosa y que no podéis respirar bien por la nariz y que si abrís la boca para respirar se usen esta pintura. Es un poco agobio. Pero bueno, volvería a hacerlo. No tengo aquí a Pablo que si no hubiera aprovechado esta pintura, yo creo. Después le cambiaría el color. Y una cosita más antes de que os vayáis de vídeo. Por favor, no me guardéis esta pintura, ¿vale? Esto es producto perecedero. La maicena se va a estropear con el tiempo. Y bueno, si usáis leche, pues todavía más. Es que yo la guardé por una semana. Digo, ah, esto después me lo vio de encima y no pasa nada. Menuda bomba fética me hice. A ver si tenéis la intención de hacer una bomba fética, pues guardadlo por un año a ver qué pasa. Y bueno, mis artistas, hemos llegado al recto final del vídeo. Yo ya voy a bajar mi energía a algún más normalito porque es que con el vídeo me lo estaba pasando de perda. Así os lo digo. Bueno, creo que se habrá notado. Y nada, que simplemente daros las gracias a todos los que me apoyáis cada día. Si te ha gustado este vídeo o te ha aportado, déjame un buen like para apoyar el trabajo. Ya sabéis que al fin y al cabo se invierte mucho tiempo grabando el vídeo, editando el vídeo y yo es que no tengo mucha idea del vídeo todavía. Pero bueno, poco a poco vamos yendo. Suscríbete para pertenecer a esta familia. Y antes de irme de este vídeo quiero hacer un agradecimiento especial a estas personitas de aquí que me están apoyando cada día cuando subo contenido. Y es una alegría, la verdad. Así que bueno, voy a dejar de dar la data, que sí, que yo considero que soy muy pesada. Pero bueno, que vengo poco. Así que... me tenés que aguantar así. Bueno, un beso a su familia. ¡Nos vemos en lo siguiente! Un momento. Casi me ha ido la pinza. Verás como ahora se queda todo manchado. ¡No! No, 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 no. Con tal de no ir a buscar papel ahora mismo, que después ya no me quedo en el mismo sitio y hay fallos de récord. Así que... Esto... Esto se ha quedado apañado. Que es demasiado XL. Y bueno, pues... Disfrutad en buen mejunje. Recordad que si lo echáis a vosotros mismos no vais a disfrutar. Pero si lo echáis a otra persona sí. Para empezar... ¿Esto está grabando? Ah, sí. Sí está grabando. Guay. Notará el uso. Y un vasito talco así. Talco así, talco así. Ya no sé hablar. Paso entero de agua en la cacerola. ¿Vale? Esta pintura está muy guay. ¡Sí! Jajajajaja. ¡Muy! Rápido de agua. ¡Hay! ¡Muy! 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 Realmente grande Si, parece petróleo. Está vinado. ¿Estás rica? Comica ya. ¿La comisuna del marido? Sí, sí, se lo está comiendo, ¿eh? Te lo comes, está rico, ¿eh? Ay, sí, qué cool. Guau, me encanta. Ay, qué guay. Uy, ese verde con el negro está genial. Mamá, ¿cómo te pasa, macho? ¿Cómo te ves que yo no te cuento? Es que yo le tiraba las cosas con mi cabeza. Esa onda de comer las galinas ¿Todo a ver? ¿Ese burrito ahí? A ver, está bien, qué lindo Gracias por ver el video